Bueno, y vamos a su tema, el decomiso de una tonelada y media de fentanilo en diversos operativos en Sinaloa. Es uno de los golpes duros contra el crimen organizado, uno de los golpes más importantes que se han dado hasta ahora en este sexenio. Fue realizado con base en inteligencia y una operación muy precisa. Sí, muy importante. La droga pertenecía a uno de los narcotraficantes más violentos de México. El Chapo Isidro es el heredero de los Beltrán Leiva, es uno de los principales herederos de los Beltrán Leiva. Y un enemigo histórico del Chapo Guzmán y los hijos del Chapo, de los llamados Chapitos. Isidro es ahora un aliado de los grupos del Mayo Zambada en la guerra que sostienen precisamente contra los Chapitos. Bueno, y mientras tanto el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estuvo ayer y hoy también en Sinaloa diseñando con fuerzas federales y locales una estrategia para atender la creciente inseguridad que se ha venido dando desde que se detuvo al Mayo Zambada. La estrategia de seguridad en Sinaloa asesta otro golpe al crimen organizado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se logró el decomiso más grande de fentanilo en la historia. En dos acciones encabezadas por elementos de la Marina, militares, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad, se aseguraron poco más de 1.100 kilos de pastillas de fentanilo. Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo. Entonces, pensar en una tonelada de fentanilo, pues estamos hablando de más de 20 millones de dosis y cerca de 8 mil millones de pesos que representó este operativo, esta incautación. Una de las acciones federales se llevó a cabo en Guasave, donde se detuvo a Elier Laciel y Javier Alonso alias Tito. A estos sujetos se les aseguraron armas, cargadores, equipos de comunicación y dos kilos de pastillas de fentanilo. El otro operativo se efectuó en el municipio de Ajome, donde los elementos federales ingresaron a dos domicilios cuando perseguían a hombres que parecían sospechosos. En el primer inmueble encontraron 11 bultos con 300 kilos de fentanilo, básculas y revolvedoras industriales. Mientras que en la otra propiedad se aseguró una camioneta con más de 800 kilos de la droga. Medios locales indican que también se efectuaron operativos en los municipios de Gabriel Leiva e Ignacio Zaragoza. De acuerdo con autoridades federales, el 1 de julio se identificó y desarticuló a un grupo delictivo vinculado al cártel de los Beltrán Leiva, directamente relacionado con Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro. La banda criminal está integrada por al menos dos células dedicadas a la producción y tráfico de fentanilo a cargo de Elier Laciel y Javier Alonso, así como el químico Adrián Cebrero Pereira, alias El Gallero. El Chapo Isidro es ahora un aliado de los grupos de El Mayo Zambada en la guerra que sostienen contra la facción de los Chapitos. En este contexto, el secretario de Seguridad Federal llegó a Sinaloa para fortalecer las acciones de seguridad y plantear nuevas estrategias para mitigar la violencia en el Estado. La seguridad es proteger a la ciudadanía, es proteger a la ciudadanía y tenemos cientos de mujeres y hombres de ejército, guardia nacional, secretaría de marina, policías, que todos los días es lo que están haciendo. Por lo pronto, este miércoles se detuvo a Geonani Alexander, alias El 500 o El Ingeniero, también conocido como Napoleón O'Giovanni. Elementos federales en coordinación de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol capturaron a este sujeto en Culiacán, quien cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictuosa y delitos contra la salud. Bueno, dicen que la forma es fondo. Simplemente el que Omar García Harfuch esté, haya estado ayer, haya estado hoy, se supone que estará unos días más todavía en Sinaloa, supervisando personalmente las estrategias de seguridad, es una señal muy fuerte. La forma en que se realizó este operativo también, un operativo prácticamente simultáneo en distintos lugares para pegarle al mismo tiempo a esta célula de uno de los narcotraficantes más peligrosos de México, es una buena noticia y es una noticia que implica, demuestra, que como hemos venido diciendo, la estrategia de seguridad que se está siguiendo en la administración Sheinbaum es muy diferente, con muy diferentes resultados también que la que se llevó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.